Las novelas son tan distintas entre sí que hacer una sola definición sería algo muy villano, como tratar de encontrar qué tienen en común un canguro, una ballena y un pescadito. Todos son animales y todos están vivos y todos se mueven. A lo mejor todos traen parásitos y hay fuerzas poderosas e invisibles que los están afectando. O a lo mejor están perseguidos por sus enemigos o están persiguiendo a sus propios enemigos, a otros enemigos de índole distinta. Bueno, pero quiero decir que hay novelas que funcionan como si fueran cervatillos. Algunas novelas de Tabuki son novelas que son tan delicadas, tan chiquititas, que parece que ni siquiera posa Tabuki la pluma sobre el papel. Tiene una que se llama Nocturno hindú, que son 20 capítulos. Se las recomiendo porque yo diría que es la novela más sutil que yo he leído en toda mi vida y una de las más poderosas, no se me ha podido olvidar. Se llama Nocturno hindú. Cada capítulo es prácticamente lo que cabría detrás de una postal. Porque un personaje que se va de viaje a la India por un motivo muy poderoso escribe los textos que podrían caber al reverso de una postal y se los manda alguien. Nunca sabemos a quién. Pero esos textos son tan breves, tan intensos y hablan de experiencias tan reales, tan fuertes que nos dejan fascinados y aparte van contando cómo avanza una historia que es subyugante. De repente la maestría de Tabuki llega a tal grado que nos desaparece una postal y estamos todos inquietados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió entre este lugar y este otro? ¿Sigue vivo ese personaje? Es fascinante. Y hay que pensar que el alma de los personajes está hecha de palabras. Hay que averiguar cuáles son las palabras que permiten la existencia de cada personaje. No son solamente rasgos. No son solamente gestos de diseño. Por ejemplo, en Sostina Pereira hay una mujer bellísima, bellísima, que es la novia del joven Monteiro Rossi, el joven periodista. Y nunca la describe Murakami. Nunca. Solo sabemos que es joven y que usa un vestido de tirantes cruzados en la espalda y que está bailando con el joven periodista. Entonces cuando la ve Pereira, él también se infatúa de ella. Solamente un vestido de tirantes cruzados en la espalda. Y con ese vestido de tirantes cruzados nos despierta una sensualidad, una idea de la belleza, nos invita a imaginar ese personaje. Bueno, Pereira. Tiene un ventilador en su despacho de periodista y usa un solo adjetivo tabuki para definir ese ventilador. Dice, es un ventilador asmático. Y ese ventilador asmático que anda como tosiendo es un compañero perfecto, como un perrito, del protagonista de la novela. Y es un reflejo disminuido, hecho objeto, del protagonista. Porque siempre le falta el aliento al protagonista. Ya se quiere morir, cree que es un gordo infame que merece caer muerto al siguiente paso. Pero es porque vive en una ciudad de calles muy inclinadas. Y vive en una calle inclinadísima. Cuando me tocó, tuve la oportunidad de ir a Lisboa. Cuando supe que iba a ir a Lisboa, me preparé como guerrero tres meses antes. Y me releí como siete veces Sostiene Pereira. Y me hice una lista de los siete lugares que yo quería encontrar. Yo quería encontrar el café Orquídea, donde ese periodista, que yo admiro mucho, desayunaba todos los días. Y me tenía que tomar un omelete a las finas hierbas, que en ese momento yo nunca había probado. Y tenía que probar, acomodía al lugar un arroz de mariscos. Lisboeta. Que yo hasta ese momento jamás había probado. Y un pastel de Obelén. Un pastel, el pastel este con el que sueña este viejo gordo con problemas de salud y que el médico le prohíbe. Entonces dice, ay, ahora que me los prohibieron, nunca se me antojan y ahora sueño con los pasteles de Obelén. Bueno, pero además quiero conocer los siete lugares que construyen Lisboa. Porque a Tabuqui le bastan siete lugares, solamente siete, yo hice el inventario, para construir la sensación de que evitamos una gran ciudad como es Lisboa. Fíjate, imagínense, si queremos darle la... ¿Quién sería capaz de crear la Ciudad de México mencionando solo siete lugares? Bueno, Tabuqui lo consigue, ¿no? Claro que es una ciudad del tamaño de Guanajuato, pero son siete lugares y con eso lo consiguen, ¿no? Con siete palabras tú puedes construir la ilusión de un país o de una ciudad si lo haces bien, ¿no? Entonces, de las palabras se crea el alma de los personajes. Y es ahí, con esas palabras, cuando uno puede saber qué quieren, ¿no?